¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Es reconocer que tenemos un problema en nuestro país. De comportamiento, de educación, de racismo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Decirle no al racismo. Decirle no al racismo. ¡No, no, no! ¡No, no! Decirle no al racismo. Decirle no al racismo. Decirle no al racismo. Decirle no al racismo.